Música Ya vamos para alistándonos raza para el cumple de don Antonio Para el cumple de don Antonio este... ¿Ya? ¿Ya lo llevan para allá? ¿Ah, ya está arriba? Pero, ¿cuánto es eso? Cuatro casas Bueno, en la casa Ok, o de una vez si quieres ¿De una vez? Sí, es que es más rápido ahí, ¿no? A ver... A ver... A ver, vamos a... Saludos a la raza, saludos a la raza que nos sigue Saludos, saludos, saludos Venimos a comprar el pastelazo Pero... No saben qué chulada va aquí, miren Nomás que pasamos acá a comprar pastel Pero no saben la chulada que va aquí, miren No la pueden ver bien porque viene con papel Pero es uno grandote, 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 miren Es grande Este no es chico Es del tamaño regular o grande Tiene paraguas aquí Y es de buena marca Porque es de Mave Es de Mave Y es calidad Home Energy Este... Ahorrador de energía Miren nada más Y es Mave Ahí está la marca Mave Nada más que no se mira bien Ahorita lo va a ver Es un grande Es... Tamaño grande Saludos a la raza que nos sigue Saludos, saludos Ay, nada más que pasamos acá Ay, mi vida ¿Qué ando? El pastel Aquí está ¿No está acá ya hay? No, no hay El día de hoy andas bien acomedida Siempre No, ahora más Ay, cabrón ¿Sí me escuchan, raza? Yo digo que así, si se escucha Porque... ¿Y este no me das? Ah, sí, ese sí Ay, güey Ay, qué bueno que prendió Es que a veces no prende Y queda en vergüenza, raza Te ayudaría a manejar Por eso Hijo de su... No, y todavía tenemos que pasar Es que... Hemos andado muy lejos, raza Ya le quitaste el precio Acostado Dicen que no se le daña el gas No, pero no lo están prendiendo ahorita No, perecen Sociénse Nadie está prendiendo Aquí no me lo puedo llevar Aquí no se puede llevar parado Pero acostado sí Y nadie lo está prendiendo ahorita Saludos a la raza Saludos, ¿cómo andan? Muchas gracias A toda esa gente De buena voluntad Yo no sé por qué Este siempre se me anda Colgando, amor Me preocupa ¿Cómo andamos ahí? Espero que bien, raza Espero que bien Saludos Ahí va mi esposa Maniobrando el... Hola, hola Maniobrando el... El pastel El pastel Saludos a la raza Este... Hoy nos fuimos lejos Muy lejos Y ya vamos Llevamos en camino Este... Saludos a todos A todos A todos ustedes Que nos acompañan Y me quise conectar Para compartir esta alegría Con ustedes A ver, mi amor A ver si el pastel No se va de lado Oye, entonces Este... Me conecté ¿Estamos bien ahí, mami? Porque yo aquí lo veo Como trabajan En los seguidores ¿Sí está bien? Sí Y una disculpa A la gente que me sigue En YouTube Porque... Hemos andado Haciendo varias cosas Unas familiares Y otras Ustedes vieron Que fuimos con la señora Mari Y así Y no hemos subido Casi videos en YouTube A mami Pero si hay videos Lo que pasa Que no los hemos subido Porque Tengo un problema Con el celular Que se traba El tiempo de pantalla Y... Pero ya está Mi niña Danae Ayudándonos, mami Vaquerito me está ayudando Fíjense, no está en la casa Haciendo esto Cada 30 segundos Para que no se apague La pantalla Y se suban los videos Están en el otro celular Sí, mi amor Pero en la madrugada Se subieron shorts Para que nos vean Ah, sí, en la mañana Subió mi esposa a short Saludos Saludos a todos Este... Navegamos Pero... Pero por fin Y cae en un buen momento Porque es cumple Del señor Toño Es cumple de Toño Entonces... Joder Pero chulada Va a mirar No, no, no Va a mirar Es una chulada Chulada Así Con mayúscula Chulada Y gracias a Dios Que hay un buen momento Porque ya empieza Aquí en Durango Y hace calorcito Entonces ya no se le va a echar A perder su mal Excelente momento Si es cierto, mi amor Vea Cómo es Dios tan grande De veras Van a hacer sus cubitos Entonces... De veras, raza Esa es la palabra Cómo mi padre Dios es tan grande Este... Que... Saludos señora linda Lorena Guzmán Saludos Mira aquí anda la gente Ya viéndonos Aquí anda Saludos a todos Los que nos están mirando Y este... Ah, vamos a pasar A la tiendita A la tienda del... De este... El ingeniero Quirino ¿Sí va? A comprarte un plato Vamos a pasar a comprar Platos de chables Saludos Blanca Y Pablo Bautista Saludos, saludos Dios me los bendiga Cómo andan Ahorita voy a mandar Un saludo muy especial Permíteme Es que voy manejando Permíteme mi compa Permíteme mi compa Y aquí vamos Saludos a la gente Mi amor A Salito del Jaripeo A Liz Beltrán ¿Ahí está Liz Beltrán también? Sí Hola amiga A Cope Mora Ah, mi amor Para... Para un día que nos acompañe En el día especial Para que nos acompañe Liz Beltrán y su familia Mami, su esposo Para decirle Esa Liz Beltrán La queremos mucho A la gente Le he compartido yo Porque es una... Solo a ella A sus niños A sus niños Y a su familia A su familia Es una persona muy, muy derecha Nos ha pasado con personas Que luego andan brincándonos ¿Qué quiere decir? Que este... Luego andan haciendo cosas Porque alguien las contacta A nuestro nombre Y Liz Beltrán No hace cosas a mi nombre Y hablo cuando hay amistad ¿Verdad? Que somos allegados Liz Beltrán no Me recuerdo mucho Ese momento Liz y... Y lo platicamos con mi esposa Y... Y este... Y Liz Beltrán me habló Y me dijo Changuito Fíjate que una persona Así así Quiere ayudar En el caso En aquel entonces De alguien Que no puedo decir Porque aquí va mi señora Y se enoja Entonces este... Con la indombrable Y entonces este... Liz Beltrán le dije No Liz Beltrán Este... Agarra... Era una grabadora Agárrala De todas maneras Este... Acá la entregamos Y ya este... Fue lo que hicimos Pero fíjate A lo que voy es que No lo hizo Hasta que yo Yo este... Le dije a ella Le di la autorización Y hay personas Que no... Si este... Alguien las contacta Y... Y aceptan Hacer cosas A nuestro nombre Sin preguntar Ahí Changuito Este... Oye me diablo Esta persona Y Liz Beltrán Es otro rollo Por eso yo Le agradezco mucho Y no nada más De la boca para afuera También en hechos Eh... Cuando cumpleaños Y su niña fue No mami Sí Le dije Yo soy padrino de música Porque una persona De esas se premia Una persona de esas Con gusto Se invita Es más Este... Una comidita O algo Te vamos a contactar Amiga hermosa Te vamos a contactar Liz Beltrán Te vamos a contactar Este... Ahí para que nos acompañes Con tu esposo Y tus niños Tu familia No le borrasa A la gente que nos va siguiendo ¿Vamos bien mi amor? Así se oye No, así es Allá arriba El pinche desmane Que traigo Así se oye Pues ya está carcacha Esta cosa Ya está carcacha Pero ¡Ah! ¿Cómo sirve? ¿Ya ves la magia De la... De la pantalla Mami? Mira Lo más se pasa aquí Ahí va el refri Miren Eh... Ahí va Hijo eso Mave Grande La perrona No, no Hoy te van a mirar eso Y que hay un buen momento Porque es cumpleaños Del señor Toño Y este... ¿Cuántos cumple? Hoy no Hoy este... Yo Mi esposa En este caso Pues este... Compró unas cositas Y hoy te va a comprar otras Este... No, aquí llevo mi celular Aquí llevo mi celular Saludos raza Saludos, saludos, saludos A todos Muchos saludos Muy contento ¿Se vas mirando ahí tú? Sí Muy contento Buena tarde A todos A todos ustedes Buena tarde No hombre Ahorita se va a poner bueno raza Cayó Como dice mi esposa En buen momento Porque ya empieza la calor Y la verdad Está cañón Si con el frío Ahora que estaba frío Se le echaba a perder el jamón Las salchichas Y eso A los niños ladrilleros Hoy Ustedes le van a poder llevar Muchas salchichas Cuando puedan Mucho jamón Para que le echen a los huevos Y ya no se va a echar a perder Y lo bueno de todo esto Es que no es un Un refri chiquito Es un refri Tamaño Está bien bonito Está bien bonito Estamos encantados Porque va a ver usted Bien fifi Y es Mave Es de los buenos Es de la calidad Mave Así que No crea que es un refri chafa En una ocasión Una persona me dijo Que si Que si mandaba Para apoyarle a la familia Con un refri usado Y es bueno también Un usado El detalle es que Luego te retiras de ellos Se descompone el refri Y lo van a usar de ropero Y ya Así es lo que hacen Lo usan de ropero Es los casos Donde hemos andado De veras raza Ustedes han visto En mis videos La gente usa El refri de ropero Ahí Tienen su ropa dobladita Así era Yanet y María también Y varios Varios casos Entonces este Hoy Vamos a regalar Calidad Calidad Y vamos a regalar Este Es un regalote Un regalote Porque ustedes saben Cuanto vale Un regalote de esos Todo ha sido caro Pero Todo Pero esto Es más caro Que Ahora sí Que esta es la pieza Más cara Que Que se ha comprado Hablo de una pieza No Porque si hablamos De los zapatos Pues mi compa Gastó un dineral De los zapatos Pero eran varios Pero esta es una pieza Nomás Y es algo caro Caro, caro Gracias a Dios Gracias a Dios Y vamos acá en camino Raza Gracias por los corazoncitos A la gente que pone corazoncitos A los que ponen Dedito arriba Muchas gracias Bendito mi Padre Dios Gracias a la gente Que comparte Mis videos Gracias a eso Se pueden hacer muchas cosas Algo que yo compre Y algo que si no lo Puedo comprar yo Pues alguno de mis seguidores O seguidoras Alzan la mano Por eso es muy importante Que compartas Hoy Este ¿Qué dice aquí? Ah que Como chicos Es que terminó con todo Bueno pues eso No lo podemos Este Eso ya no lo podemos Arreglar nosotros Otro raza Ya cuando la raza La gente No cuida Las fotos Estoy enojada Con este Porque desmadró Todo ¿Qué pasó? Y cambiaba de plática Si mi señora Lo regañó Ahora Mi señora Fuimos ahora A llevarle algo De comida Ahí va a mirar El video A la gente que nos sigue Disculpenme Que en Youtube No les subí videos Ahorita Pues ha habido Como uno Dos No Nada más ¿Eh? Uno Tenemos videos Raza Tenemos videos Ahorita fuimos con chicotes Y mi señora Le dio una regañada ¿Qué le pasó a la casa? ¿Por qué la desmadró? Toda Y le cambiaba de plática Y este Saludos Muchas gracias Gracias a todos ustedes Saludos a la gente Que me sigue Saludos 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 Berta Rondán También saludos Saludos Este Hoy te voy a saludar A un compa Pero Ay Voy manejando Compa Ay disculpame Ahorita Lo saludo Este Vamos en camino Llevamos un refri Grande Calidad Mave Bueno Si le queremos llamar Refri Regular Pero no Regular no Si está alto Está más alto Que los regulares Este Y está Hermoso Hermoso Raza Hermoso 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 Está El refri Y este Aquí vamos en camino Nada más Que pues está lejos La tirada Y le agradezco Y le agradezco a mi esposa Que el día de hoy Han andado bien acomedida Haciendo más acomedida Que otras veces Porque ahora Me ayudó a prender La camioneta Y abrí el cofre Y le puso los cables ¿Por qué me acompañaste Al hospital? No Pero Usted Tienes que buscar otro hospital ¿No te habló el doctor? No Es que ahora Le ve el doctor Al hospital Es que anda mala Se metió bajo la camioneta Puso la bomba del agua Que andaba fallando Hasta mecánica Sería en la cuantadora Y si raza Entonces Pues ha habido gente Que Ay que lamentable Pero bueno Uno hace lo propio Ya Ya ellos Si no cuidan Un ejemplo La señora de los frijoles Después otro amigo Vi ahí Que le andaba ayudando Pero Yo le regalé teles Y después Andaba pillando teles También ¿Qué pasó? Fíjate Le regalamos Con mis seguidores A la señora de los frijoles Y mi vida ¿Qué? Gasolina ¿No tienes cansa para gasolina? Yo digo que no Fíjate aquí Pérdeme la luz Se me hace que la gasolina Ando mal Si verdad Está bien lejos ¿Verdad? No Pues si Es que no sé Hijo de su A la gente Que nos sigue Por aquí Este Yo creo que no vamos A llegar a Gabino Y si me meto El pueblito este Ya no traigo gasolina Raza ¿Qué carretera es esta? Mezquital ¿Cómo? Mezquital Mezquital No Esta no es carretera Mezquital Esto sí Esta es la autopista No La carretera Mezquital Es aquella Mi amor La que va De la feria Para allá ¿No? Muy nervioso Raza Se nos va a quedar Esta cosa Sin gasolina No puede pasar Un pueblo Por aquí Se nos va a quedar Esta cosa Sin gasolina En Parras No creo que haya En Parras Habrá gasolina Aunque sea de galón O algo La gente Se me está siguiendo Por aquí Alguien de Parras Este Miren por donde vamos La carretera De México Es no De México Rumbo a Rumbo para Mezquital A ver Aquí vamos La carretera México Rumbo para El Mezquital Ya casi no traigo Gasolina Hijo de eso Es que ahorita Me hizo algo Me hizo algo Como me estaba Visando ya que Ay ay Vamos para Con los niños Ladrilleros Pero saben que Perdón no me fijaba Que no traigo gasolina Se me olvida Que esta cosa Gasta Ayer también Se pasó con la otra Ayer me pasó Yo con la otra Pero mi esposa Me Mi esposa Me recordó Salud a la gente Igual manera Por aquí Si alguien Me está siguiendo Que Si saben por donde voy Voy de la carretera México De la carretera México agarré La carretera Rumbo Para El Mezquital Si es así Rumbo para Veterinaria Antes de llegar Al Entronque Es donde yo voy Para la gente Que me va siguiendo Saludos a la gente Que me va siguiendo Si alguien Si alguien Ahorita De mis seguidores Por aquí Cerca Que Si ven Que se me queda Este Hay por favor Que Sepa por donde vamos Para que nos echen La mano Y no le hace Yo le pago La gasolina Y su gasolina Yo le pago La gasolina Que nos traiga Y su gasolina Este Porque Ahorita se jaloneó La camioneta Y estoy viendo Por que se jaloneó Y ya no trae gasolina Entonces ojalá Y ojalá Y llegue Pero A ver Vamos a ver Que pasa Nada más Que si le digo Para mis seguidores Para que Si se me queda Pues vengan a auxiliarnos Por favor Yo le pago su gasolina Y la gasolina Que nos traiga A mi esposa Saludos Mi vida Ahí anda Mi amor Mira Anda mal Pero aquí anda Este Y viene Porque Pues el cumple De Del señor Toño Para que no pase Desapercibido Recuerden que Para el cumple Del señor Toño No dijimos nada Ni Ni a Ni a Ni había Nada Pero mi esposa Ahí se apuntó Y vamos Acá rumbo Para Para que no pase Desapercibido Ahí a ver Que A ver Que sacamos Ya por aquí Trae un Este Un pingüino Y unos cerillos Que Hay que hacerle Le hacemos Esa broma Le hacemos esa broma A mi esposa Raza Acompáñenme Acompáñenme A la gente Que me va siguiendo Sobre la gasolina No se les vaya a olvidar Por favor Porque voy nervioso Voy nervioso Porque ¿A dónde voy a agarrar? Para acá Mi amor Sí Para acá no hay Mami Para tu trabajo Está más cerca Gabino Gabino Está más cerca Aquí vamos Miren Antes de llegar Al entronque Ya está la carretera Al mezquital Les voy comentando Esto porque Si se me queda Pues hay alguien De los que nos están viendo Me auxilien Y le pago su gasolina Y la que nos traiga Si llega a pasar eso El que me quede Sin gasolina Dice mi señora Que es de familia Y sí Todos mis hermanos Se quedan sin gasolina Ave María Purísima Saludos Miren Miren Nomás llevamos Un refri Mave Calidad Mave Grande Y este Bien bonito Bien bonito Está Neta Que está bien Bonito El refriador Mi vida Hola Gracias por estar En este vivo Gracias Gracias A la gente Que está en este En vivo Vamos llegando Ya no vayas A compartir Mi vida Porque ya ves Que el otro Te lo hace de pedo Este Aquí vamos Llegando Al entronque Ay Dios Quiera que nos Alcance A llegar allá Pero si le digo Raza No traigo Nada de gasolina La gente Que nos sigue No traigo Nada de gasolina En este momento Vamos llegando Al entronque Este es el entronque Para allá Es para el mezquital Para allá Es con los niños Ladrilleros No te parece Se acabó Se acabó Se anda queriendo apagar Pues dale Y te vas por morir Pero si se queda La camioneta ahí Mi amor Se anda queriendo apagar Ya arrasa Ahorita Este hijo ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Por qué le pongo apagar afuera? ¿Con dónde se se interrumpa? Ponlas, ponlas, ponlas ¿Cuántas son? Aquí está Ya Ya se han acabado Sin gasolina Ya se han acabado Sin gasolina Raza Estamos aquí Rumbo a la feria Antes de llegar A las nogaleras Aquí en Gavino Santillán Si alguien por aquí Me está viendo En Gavino Santillán Le agradecería mucho Le agradecería mucho A alguien de aquí De Gavino Santillán Porque Ya Nos vamos quedando Sin gasolina Aquí alguien Que me esté viendo Aquí por Gavino Santillán Este Si nos trae gasolina Le pago su gasolina Y Y la que nos traiga Voy aquí arriba No, sí, sí Llega Dios quiera Nos andamos quedando Sin gasolina Raza Ay, señorita Hijo de eso Andamos cerca ¿Verdad? Sí No, sí Diosito nos va a ayudar Raza No llevamos gasolina Ya la gente que nos sigue No llevamos gasolina No llevamos gasolina Estamos muy cerca Ya de la gasolinera Ay, Dios mío Ojalá Diosito nos va a ayudar Falta un poquito Falta un poquito Falta un poquito Hijo de eso Hijo de eso Estamos bien cerquita Raza No, mi traje no le nos llegó Estamos bien cerquita La gasolina Muy cerquita Ya estamos Sí Ya, ya Nomás es la curva Ay, Dios quiere Hiciendo Dios Yo espero en los medios Por algo Sí, por algo pasa Siempre yo he dicho Por algo pasan las cosas De Dios nunca hay que renegar Mi padre Dios es grande Siempre por algo pasan las cosas Sí ¿Dónde está la gasolinera? Aquí en la guanquilla Aquí Si llegamos La verdad que Aquí donde venimos No deberíamos de llegar aquí Tú sabes que ya Yo conozco esta camioneta Sí Y cuando se acaba la gasolina Se acaba, Raza ¿Dónde está la gasolinera? Sí ¿Aquí es? Sí Ya se para Pues ya caminando Como quiera ¿Ya se apagó? Ya se apagó La camioneta ya se apagó La camioneta ya se apagó La camioneta Y mi padre Dios, cómo es de grande Mi amor Mira ¿Te fijas? Mira La camioneta ya se apagó Y miren Raza Cómo llegó La camioneta ya se apagó La camioneta ya se apagó Miren Ay, mi vida Me quedo admirado ¿Te fijas? Somos muy bendecidos ¿Cuánto? Hermano Pueden ir a 1500, por favor De la verde No más verde No más verde hay Hijo de eso Perdón, canal También hay diésel ¿También hay diésel? No, pero Ah, te estás presumiendo Es que mi señora Como acá trabaja Ella ya sabe Que no hay roja aquí ¿Y el 500 va? Sí, canal por favor Ahí va Hijo de eso Mira, mi amor Me quedo bien admirado Cómo se apagó Y mira Con el puro vuelo Llegamos, miren De hecho Ya para llegar aquí Ya Como es de bajadita Esta camioneta Se me ha quedado Como cuatro veces En gasolina rasa Y se apaga Y de volada Ya no prende Hasta que me eches De gasolina Y miren Cómo pasó esto Venía Así era Ustedes vieron cómo venía Y ya despacito Hijo de eso Mi padre Qué fregón Esto de veras Qué fregón Ya venía despacito Hijo de eso Mi padre Dios Miren Y veníamos rato Y cómo veníamos Ya nomás venía Así la camioneta Despacito Se me apagó Antes de dar vuelta Y ya se vino Con el puro Con el puro Con el puro vuelo Se vino Hijo de eso Qué fregón No honesto Por algo No nos dejó Que nos fueran Sí, ¿verdad? ¿Para dónde? ¿Para tu trabajo? ¿Para allá va? Sí Y por algo Se terminó De veras De veras De la gente Que me sigue Esta camioneta Se me ha quedado Como cuatro veces En gasolina Más o menos Y se apaga Y se apaga O sea Ya no anda Y ustedes vieron Caminamos mucho todavía Así Así Este Entre más más despacio Claro Y nomás Apuro Apuro Este ¿Cómo se llama? ¿No? Que quería Apagar Si no se apagaba Que quería apagar Si no se apagaba Así iba O sea Fíjese nada más Como Este Ustedes vieron Digo Ustedes Vinieron ahí Escuchándome Y mira Hijo de su Qué fregón No, no Néstor De veras ¿Qué onda hermano? ¿Qué onda hermano? ¿Por dónde vas? Mira acá me está saludando Una familia Una persona ¿Qué onda César? Ay cabrón Va a echarle 70 dólares Al taxi De gasolina Cuando la gente Va a Estados Unidos Y regresa con puros dólares Ya la también ganó ¿Ya hermano? Ya quedó ¿Sí conociste A mi sobrino No? Al figurón Ah sí Aquí era hermano Ay qué fregón Esto Miren raza Miren Miren 1500 pesotes Ya le echamos 1500 pesotes Llegó con el puro Con el La nota Me manda Me da el ticket También para facturar Sí Mándatelo al contador Ay 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 Póngase los lentes A ver hermano A ver si prende esta cosa Ahora Es que se chinga la bomba Mi amor Tiene nada miedo Ya hace rato Batallamos para No Batallamos No pero el ticket De la gasolina El ticket de la gasolina Ay gracias Esto se prendió Sí prendió raza Sí prendió mi amor Mira Miren qué diferencia Miren Qué diferencia Hace rato Como venía Que se quería apagar Hermano Muchas gracias Gracias Ay bendito Mi padre Otra que contar Mi amor Son muchas Ya tenemos Tenemos muchas Nosotros tenemos muchas Yo les he platicado Algunas aquí en la Miren Qué chingona Ahora mira Ahora sí Quien quiere jugar Carrera Ahora sí Cuidado Aquí Cuidado Ahora sí Ahora sí Quien quiere jugar Carreras Ahorita veníamos Bien nerviosos Mira Ahorita Mira Eso que dice Mi esposa Es cierto Ahorita veníamos Bien nerviosos Casi llorando Y mira Ahora Quien quiere jugar Carreras Ande mi padre Dios Gracias No 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 presumo Agradezco a él Gracias Miren ustedes Lo que pasó De allá veníamos Raza De allá Y ahora Miren No y también Cuando pasa eso Mi amor Cuando se acaba La gasolina A veces Se tapa la bomba Sí a veces Pasa eso Hijo eso A todos los que nos van Siguiendo Muchas gracias Papá Dios te bendiga Muchas gracias Por estar aquí Amigo amiga Tú presenciaste Esto que pasó Miren Ande Neta que se me puso La piel Ahorita que llegó La camioneta Les voy a decir Cómo Cómo sentí Sentí como la piel Chinita Hijo eso Qué fregón Mi amor Como diciendo Mi padre Dios Aquí estoy No te preocupes Fíjate Hijo eso Ahí va mi vida Mira Y caminamos Gran rato Y cada vez Ya les llama Despacito Créame mi vida Y en la bajada Ya se apagó Y con el puro abuelito Mira Con el puro abuelito Llegó Oye mi amor Te voy a decir una cosa Yo me iba a parar Para no hacer estorbo Porque ese carril No tiene para estacionarse En la orilla Miren De allá veníamos Raza de aire Mira mi amor Yo Ya ves que no hay para estacionarse Para orillarse Yo lo que Me quería quedar ya Me quería quedar ya Raza Porque Porque no hay para Para orillarte Aquí si hay para orillarte Mira esta parte Allá no hay Dicen que Este es el rollo Macuy Ahorita si bien contento Y hace rato Ay 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 Neta Se apagaba Como se Apagaba Prendía Se apagaba Prendía Hace como que Agarraba de donde De repente Gasolina Y miren Raza Y me iba La piel se me erizó Y me salieron Las lágrimas De la emoción De De que somos Super bendecidos Muy bendecidos Mi amor Esto no pasa Raza Esto Cuatro veces O tres Es que no recuerdo bien Pero unas tres o cuatro Yo digo que Se me acabó sin gasolina Y mi esposa sabe Porque a ella Le he tenido que hablar En algunas Este Y miren Se apaga la camioneta No pasa lo que pasó Ahora De veras Dicen que jurar es malo Pero yo creo que es jurar Jurar es malo Cuando echas mentiras Este Nunca me había pasado Esto de ahora La camioneta Se queda sin gasolina Y se apaga ya En una ocasión Se me quedó Allá cerca En el centro Prácticamente De Durango Y había un restaurante Una puestecita Donde venden Carnitas y cueritos Antes de llegar a Sam's Ahí por Francisco Villa Antes de llegar a Sam's Y los del puesto De carnitas Salieron a auxiliarme A puchar la camioneta Para orillarla Para meterme en una callecita Porque ayer Era avenida grande Y para ayudarme A orillar la camioneta Porque la camioneta Se apagó Y miren raza Hoy Te lo juro Pasó algo Neta Otra de las Otra de las Anécdotas Que voy a platicar De mi padre dios Que sucede Tenemos un angelote Grandísimo Tenemos Este ya se le quedó A quien Esa es la ruta Como que va Ah no No se Pasó algo bien raro Dicen aquí El cinturón Aquí no trae Cinturón carnal Y trae asientos Atrás miren Cuando traigo A los niños ladrilleros Ahí vienen Sin cinturón Y sin asiento No hay cinturón Aquí no tiene cinturón Tiene el plástico Acá arriba Pero no tiene cinturón Este Ay 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 Que fregón Vamos con los niños ladrilleros A la gente Que nos va siguiendo Si hallaremos El supermercado Abierto amor Hoy mi esposa Va a pichar Va a pichar Que va a ser Discada amor Va a pichar La discada Raza Este Hoy mi esposa Va a pichar La discada Hoy Este Pues el compa Toño No ha hecho comerciales Y por lo tanto Pues nadie Le patrocinó La discada El pastel Si El pastel Si La discada No Lo mero bueno Lo mero caro Entonces ahorita Vamos a ir Por la discada Mi esposa La va a pagar Y este Hay que echar Tortillas mami Tortillas Y Y Salsa Y una salsa Salsa por ahí Y a todos ustedes amigos Que nos siguen Este Gracias Por Por presenciar Pues mire Ya vieron Ahí está la changona A punto estuvo De quedarse Parada Porque no teníamos gas Neta Yo confío en Dios Claro Y le doy gracias siempre Y ha hecho tantas cosas En mi vida Y en mi familia Dios Padre Todo poderoso Este Pero Discúlpenme que les diga Yo pensé que no iba a llegar Así se lo digo mami Yo pensé que no iba a llegar Pues ya Entre mamás Ya vieron Es que se iba Ya parando Y parando Y ya ves ahí En la curvita Se apagó Yo ya me veía Caminando Y de regreso Con mi calor De Miren Mi esposa dice Que ella se miraba Caminando Y con su galón De gasolina Por un lado Hijo eso No pues esta No la podemos Dejar sola La dejamos sola Y bailó el refri Carísimo De París Ay 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 Pero ya Ya vamos acá Gracias a Dios Este Otra Otra Para platicarle A mis nietos Cuando Cuando nazcan Mijitos Mijitos Miren Les voy a decir Una cosa Un día Yo iba Con su abuela Entre Y se escucho No Pero Dios No Dios nos da licencia De ser abuela Iba con tu abuela Y llamábamos Un refrigerador A unos niños Y se andaba quedando Sin gasolina En la camioneta Y llegó Con el puro Airecito Lo bueno Que el tiempo Soplaba Para aquel lado Y las niñas De las emociones ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron Abuelito? Pues mira Te cuento Como que Dios Aventó el aire Y nos fue puchando Ande raza Aquí vamos Miren Este Siempre más pendiente Siempre que Que vengo Cuando me atoco Solo también Pues uno no sabe Uno no sabe Solamente Dios sabe Si regresas o no Esta carretera Como puedes ver Son dos carriles Angostos Aquí seguido En esta carretera Hay accidentes Encontronazos Porque alguien Quizás viene en el celular Escribiendo Y no iba mirando Y este Y bolas Don Coco Yo aquí como vengo A agarro el celular Pero voy mirando Adelante Yo no veo el celular Yo sé que ustedes A veces me ponen Por ahí saludos Aumentadas de madre Pero yo no las veo Porque voy Este Mirando allá adelante Miren No pues le puchas Y se van 500 de gasolina Y se van Yo sé que ustedes Van a decir Changito Tienes gastando La gasolina Le eché 1500 No se te olvide Ah Fijaos No esta parece Que va tirando El dinero Esta como esta grande Miren Miren Yo no estaba movida Mi amor No les digo que Se fregó la bomba De la agua La bomba La bomba del agua Y se metió abajo Le di una herramienta Y de ella la cambió Y todo Y aquí vamos Y aquí vamos raza Aquí vamos Saludos a la gente Que va compartiendo Muchas gracias A que les van compartiendo Aquí vamos Miren Ahorita vamos a llegar A un supermercado Vamos a llegar A un supermercado Un super que está por aquí Porque vamos a comprar La discada Que va a pichar Mi señora ¿Cuántos minutos Faltan para llegar? Ay Todavía nos falta Un poquito Pero ya un poquito Ya es bien tarde Raza Pero Pero Ay Anduvimos bien ocupados Bien ocupados Fuimos A levantar ese refre Lejos Muy lejos Y luego fuimos Vamos al hospital Y este Aquí vamos llegando Miren Aquí vamos llegando Este Vamos a comprar Así me voy transmitiendo Sí Sí Ok Sí mi amor Por favor Buenas tardes Buenas tardes Ahora mi esposo Va a pedir Para que la de ellas En la tienda No como a mi ayer Ella no la había visto ¿No? No te había visto Antes ¿Sí? Ah sí ¿Cuántos tienes? Cinco Ah ya tiene rato De las que si te corren Te llevas parte De la tienda Es la que se lleva La computadora Ahorita Saludas raza Saludas 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 ¿Y qué más vamos a comprar? Limones Tortillas Salsa Limones Tortillas Salsa Pero limones Allá tienen ¿No? A ver Vamos a ver Ah Ah sí Hay que echar De esos mero ¿No chicos? Aquí están Mi amor Creo ¿O esos son? ¿Esos o no? Sí ¿Más grandes? ¿Así también? ¿O son muy grandes? No Nomás a mí me va a pedir Cuando son grandes Porque luego se los tira Se les tira el refresco Digo Cuando Ay Saludos raza Mire ya Llegamos ¿Dónde vamos? Vamos ya ¿Qué vas a comprar amor? ¿Qué tal si no tienen verdad? Aunque yo les llevé Pero Yo les llevé Sí Yo digo que sí Deben de tener Porque Yo les llevé limones Les llevé cinco kilos de limones Yo digo que sí Deben de tener Este Las cocas También dice la gente Las cocas Ah ya llevamos las cocas Ya llevamos las cocas Los refrescos Sí ya los llevamos Ya los llevamos ¿Qué buscas amor? Salsa casera Ah la salsa casera Saludos a la raza Que nos va siguiendo Estamos en vivo Miren en vivo Vayan compartiendo Vamos a dos mil Vamos por más El día de hoy Es cumpleaños del señor Toño No había nada preparado Este Mi esposa está apagando la discada Ay se me dejó uno de Un jugo ¿No quieres un jugo amor? No tengo mucho frío ¿Tienes frío? Sí Yo quiero un jugo No, no alza Miren Miren Ahí Qué rico Vamos, vamos, vamos Para arriba Vamos para arriba Me dio risa de De una que comentó No, pues se la van a pasar Todos los días en fiesta Pues Está grande la familia Pero Exacto Exacto La verdad es que Nunca en su vida Seguro los habían festejado Ah, sí han dicho Entonces hoy que suceden Estas cosas Gracias a la gente Que nos sigue Yo quiero un danonino Dice El cerillo para el pingüino ¿Sí le vamos a hacer la broma? Sí, no ¿Le hacemos la broma, raza? ¿Me siguen para hacer una broma? ¿Nos buscamos el pingüino? Vamos a buscar el pingüino Y los cerillos Esos van a estar en la caja, amor Ah, las velas Raza Le vamos a hacer una broma A A el compa ¿Les parece? ¿Le hacemos una broma al compa? Que el compa Toño El papá de los niños ladrilleros Piense que es un pingüino El que le estamos llevando Para La de pastel ¿Les parece? Sale No tenemos micrófono, raza Aquí ahorita Lo tengo en la camioneta, amor Tengo el micrófono en la camioneta Por eso no se escucha ¿No se escucha? No Hablo de Recio Como tú Ahorita que te vas hablando Aquí atrás se escucha Ah, ok Ahí vamos Entonces Ah, vas a Saludos a la raza Saludos a la gente que nos sigue Saludos, muchas gracias Que les van compartiendo Vamos Dos mil o más, raza Vamos a llevarle la fiesta Si ustedes eso quieren Vamos a llevarle la fiesta Batería, ¿cómo ando? Al parecer ando bien de batería, eh De batería al parecer ando bien Si no te lo Oye, mi amor Ahorita me recuerdas De Conectar el celular Porque si la raza se pone en las pilas La llevo toda la fiesta de Toño El grupo musical no vino Ah, canceló No, papel de baño Es las servilletas Vamos a Llevar pingües Saludos, raza Vayan compartiendo Solamente se les pido, por favor Un Así, ¿verdad? Y nomás sacamos uno Y nomás sacamos uno Porque les voy a decir Que los otros dos son para mis niñas ¿Y de caso no tienes una velita? Para poner en ese pingüe Sí ¿De tal de una chica? ¿Eh? ¿De una chica? No, de las chiquitas Ay, no, tengo el número Y de las chiquitas Ah, no Es que ya llevo Sí, llevo un maravilloso Cerillo, ¿no? Un cerillo ¿Sí hay cerillo? ¿Y si no tienen? Ah, mira Sí Sí, de nuevo Ok Ay, ay, ay Raza A ver ¿Qué le quieren regalar a Toño Para comprarlo? ¿Qué le quieren regalar a Toño Para comprarlo de una vez? ¿Un de estos Para que cuelguen la ropa? El día de hoy es Cumpleaños de Toño El niño El papá de los niños ladrilleros Miren Ajá Oye, mi amor Piñata, ¿no? Ahí tengo aguinaldas ¿O ya está muy noche? ¿Me la llevo? Mira ¿Pero son de ahora, vaya? Pues no le haces, amor Pues si no hay Pero mira Van a tener un kilo De menos ellos ¿Cuánto vale? ¿Cuánto y por qué tan cara? Sí, yo sé Ay, buena vendedora Señor Señor ingeniero Quirino Tiene usted a su personal Muy bien entrenada ¿Y si se parece a Toño, no? Está más guapa la piñata Está más guapa la piñata No, no ¿Te detengo? Vaya esa cara de ti Ándela, llámame No sé qué Señor Quirino Mire dónde sube su personal Mira nomás Cuidado, mi hija Cuidado ahí Porque está muy alto Ahí donde andas Mira las piñatas Ay, está grandota Mira ¿Cómo se llama el mono? Sony ¿Sony? Sí Ah, se llama Sony El mono, mira Mira Ahí está Raza No, no, no Esto se va a poner bueno Gracias a quienes van compartiendo Raza Si se traba la transmisión un poco Ustedes ahí sigan No, este, se me desesperen Quieren que les lleve la transmisión en vivo Yo lo voy a hacer Si se me va acabando la batería Dejen ver a ver Cómo le hago ahorita Conecto el celular Micrófono no lo puedo poner Porque es donde conecto yo el celular Este Salud a todos A todos Mis seguidores Muchas gracias Amigos, amigas Que han seguido Le digo que por ahí una criticando No, se lo van a llevar en pura fiesta Con tanto niño Pues este Pues ahorita es el de Toño Y el 2 de abril es el de El de La niña Juanita Y se va a festejar También a Hany Porque Hany cumple el 18 El 18 Hany, mami 18, ah Pero se van a celebrar juntas Y me voy a celebrar yo también, Raza Porque yo cumplo el 2 de abril también ¿Sale? Entonces ya usted decide Si manda banda O manda mariachis Hijo, eso miren No, no, no Hoy mis señoras Se está poniendo la del Puebla, eh Hoy mis señoras Se está poniendo la del Puebla, Raza Gracias, amiga Ay, perdón Con el Sonic Gracias Hijo de su Raza Miren nomás que chulado Vayan compartiendo Vayan compartiendo Para Seguir con la transmisión Si ustedes me lo permiten A ver, mi amor Hijo de su Ahora no se abrió Y estaba abierto Sí Por aquí ponla Por aquí la meta Sí Siempre que la gente va viendo a Sony Que se llama Sony, Raza Yo pensaba que era el chavo del 8 Yo pensaba que era el chavo del 8 Pero que no Que es Sony Ay, cabrón Me espanta Ahí va Me va a dar un beso Mire, va a ir pegadito a mí Igual y el referee Lo entregas al final Raza Sí, cierto Dice mi esposa que el referee al final Sería bueno, ¿no? Ajá Para que digan El referee al final ¿Les parece, Raza? Díganme, por favor, amigos Seguidores A ver Díganme Este ¿Qué onda, hermano? Este Díganme Si Si el referee lo entregamos Este Díganme si el referee lo entregamos A la gente que nos sigue Llevamos un referee Si lo entregamos al final Ahí chaca tú, mi amor O lo entregamos Al principio Ahí va el referee Mira, es un referee grande ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahí está Sí, al final Díganme, saberlo Ahí va un referee grande Bonito Es un referee grande Muy bonito ¿Quieres un chile? No, mi amor Tengo jugo ¿Quieres jugo? No, me gusta negros Dicen que sí Mi amor No te agraste nada de tomar No, pues allá voy a tomar Fíjense cómo hace reactiva Mi esposa, ¿eh? Para no hacerme gastar Bueno, no, por no gastar ella Porque ella fue la que se compró las cosas ¿Verdad? No, y van a decir que soy bien corto Sí No quiso comprarse un refresco Porque como ya yo compro grandes Habrán dicho ¿Para qué gasto? Me lleno Con los refrescos grandes No Y te van a decir Ay, se van a tomar los refrescos Del niño ladrillero No Son de ella Ella los compró nada más que Va a compartir Espérame A ver, mi amor Fíjate bien, por favor Salgo ¿Salgo? Sí Resolado A la madre Se anda cayendo la carne No te preocupes No se miró en la cámara Ahorita la juntamos Saludos, raza A la que nos van compartiendo Vayan compartiendo, raza Vayan compartiendo Ah, préstame el cable, mi amor Para conectarme El cable, mi amor Voy a conectar, raza Este Vayan Vayan compartiendo ¿Sí te ha prendido el DSM a mí? Sí ¿Sí? A ver, fíjate ahí Que te he conectado ¿Por qué? No cargamos No sé Porque no puedo ver Porque voy aquí Ah, ¿cómo se mira aquí Cuando va cargando? No miro, ¿no? No, porque se me va Sí, es aquí al final Al final Sáquenme el cable de aquí, mi amor Porque va Mira Mira No, acá en las cosas Mira Saludos, raza Saludos Vayan compartiendo Vayan compartiendo Este Queremos que suba la transmisión Recuerden que a mí Este Para mí es mejor En estas labores que realizo Gracias, mi amor Para mí es mejor Cortar Y ir grabando Pero si ustedes quieren en vivo Compartan Compartan, ¿sale? Entonces Compartan Compartan Este Y vamos ya Para con los niños ladrilleros Ya vamos cercas Para quienes nos están preguntando Ya vamos cercas Tienes tiempo todavía Para que compartas La transmisión Y si bajamos O si no subimos Pues vamos a cortar Y irnos a A grabar para YouTube Que ustedes saben que Que es donde Yo me debo de ir A YouTube Pero también en agradecimiento A la gente que nos comparte Y nos sigue Pues aquí estamos Vamos, ¿verdad? Bueno, también va Pero si se necesita Hay que decirles Que nos acomoden las luces Cuando vamos a estar Porque tiene una para allá Y una para acá Que ponga las dos ¿Me acuerdas, mi amor? O sea, las dos Para donde vamos a estar Porque tiene una para acá Y una para allá Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos con mi amor Le digo que La neta La neta yo Pues yo no iba a hacer nada Nomás que mi esposa Pues es la que no Que no pase Que no pase desapercibido Y ahí mi esposa Ya miren Ya trae la discada A ver Creo que vamos a cortar Porque ¿Cuándo son? Ya bajamos, ¿verdad? A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Se fue la señal? ¿O ya se me están yendo Los clientes? Para Vamos a cortar Yo creo Para irnos a YouTube Mejor A grabar para YouTube Bueno Vamos a esperar Nada más dos minutos A ver qué A ver qué pasó O se fue la señal O no sé Yo me voy en vivo Si ustedes dicen No, Changito Pues aquí vamos a compartir Y en vivo Todo en vivo Yo me voy en vivo Pero A ver Déjenme ver Déjenme ver 1644 Déjenme ver Déjenme ver Es lo que les digo Miren Está bien Cortita Está bien delgada Esta carretera Está bien delgada Es un peligro Todo esto es un peligro Pero bueno Aquí se atravesan las vacas Aquí se atravesan las vacas Te fijas mi amor ¿Cuántos son A espectadores ahí? 1700 1700 Yo estoy acá Trabado ¿Tú crees? Dice 1644 A ver Vamos a ver Vamos a ver Dice mi esposa que va subiendo Nos mantenemos aquí Ustedes ahí vean los números Si me hacen el favor Si corto Pues ya saben ustedes por qué ¿Verdad? Este Porque les repito Para mí Y soy claro Siempre les he dicho claro Para mí es mejor Grabar Y subir los videos a YouTube Pero si ustedes Nos comparten Voy conectado ahorita a la batería Voy cargando el celular Miren Para la gente que nos sigue Por eso mismo voy cargando el celular Para tratar de decir Aquí va Para tratar de que ustedes Nos acompañen Si es posible Toda la fiesta Si es posible Toda la fiesta Si está prendido el cargador ¿Va a mí? Sí Y por eso Yo voy conectado Miren Aquí voy conectado Aquí va el cable Yo voy conectado Mira Antonio Antonio Salcido Te regaló miles de llenares Anda Anda Bravo 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 Lo hiciste Muy bien Tan tan Alfredo Salcido ¿Cómo se llama? Eh Antonio Antonio Salcido ¿Verdad? Gracias mi Antonio Gracias Mira Antonio Salcido Anda Ya nos alivianó Bien contentos Y lo habían asustado Sí La neta La verdad Tienes razón Veníamos bien asustados Y ahorita vamos bien contentos La verdad Sí Ustedes vieron el cambio Lo que pasó O sea Gracias a Dios Gracias a Dios Pero Bien asustados Yo les iba diciendo Ya se va a parar Ya se va a parar Ya se va a parar Porque ya iba la camioneta Así Despacito Entre mamás Despacio Y ustedes fueron testigos Cómo se apagó Y alcanzó a llegar A la Mi Padre Dios es grande Universo Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Muchas gracias Miren nada más Muchas gracias Aquí vamos ¿Cómo vamos raza? Váyanme diciendo Son dignos de Disfrutar el en vivo En vivo todo lo que vamos Hacer Llevamos un refri grande De marca Marca Mave Este Bien bonito De Lleva una tecnología De no sé qué rollo De enfriamiento Algo así Aparte es ahorrador Y es ahorrador de luz Y lleva Ay no me sé la palabra Pero Lleva una tecnología Pues ya está saliendo Está mucha tecnología Este De enfriamiento Y ahorrador De luz Este Como los aires acondicionados Lleva los aires acondicionados Este Ya están saliendo ¿Cómo se acuerdan la palabra mami? Inverter Inverter Te vale Te vale una La nota Un aire acondicionado Inverter A uno De los otros regulares Porque los otros regulares Te gastan mucha luz Y tienen Según El aire Es más dañino Según Entonces el inverter Es más caro Ya está la tecnología Ahorita todo lo que da raza Y pues aquí vamos Miren Aquí vamos En vivo Para la gente que nos sigue Y ahí va mi Mi contadora Mi mecánica Mi todóloga Mi todóloga Y ahí va mi ¡Gracias!